Pésame, no mires hacia atrás Quiero ver qué tanto eres real Volando alto por tu puerta voy detrás Todos mis sueños y mi vida voy a dar Eres tan dulce, tan cristalina La más suave, la más linda Dentro de esta habitación Tócame, perdamos la amistad Quiero ser tu vida más real Mirar tu muro me parece irreal Correr el riesgo no lo puedo evitar Eres tan dulce, tan cristalina La más suave, la más linda Dentro de esta habitación Eres tan dulce, tan cristalina Eres tan dulce, tan cristalina Eres tan dulce, tan distraída La más suave, la más linda Dentro de esta habitación Oh, 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 oh Yo quiero, oh, oh, oh Siento para el mundo Gracias por ver el video.